Música En una puestecita de la tacita quiso nacer Calle de la botica en el número 27 Hijo de la posguerra, años de hambre y arte también Porque en Kai, Hatangai, los flamencos vemos si hay Si el cante ha venido fácil, después nos duelen los hay Entre tabernas y copas, cantes y coplas de carnaval Con morcillas y selleches, chicanitas, pericón, reunión, cabal Si va fraguando la arte y la matemática del compás Y ese aire tangaditano, chano, taratrao Y ese aire tangaditano, chano, taratrao Chano, 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 chano Matemático del compás con un corazón gaditano Chano, 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 chano Matemático del compás con un corazón gaditano Del muelle a Barcelona, Madrid, Sevilla y de Huerta a Kai Por donde tú pasabas, ibas repartiendo sal Aunque surcaste el mundo, siempre el levante te acompañó Porque en Kai, Hatangai, los flamencos vemos si hay Si el cante ha venido fácil, después nos duelen los hay Festivales y teatros con don Antonio Matilde Coral Anécdotas, historias de peletas forracheras y el tiriquitrao Las penas eran risas y de tu boca las fui a escuchar Y ese aire tangaditano, chano, taratrao Y ese aire tangaditano, chano, taratrao Chano, 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 chano Matemático del compás con un corazón gaditano Chano, 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 chano Matemático del compás con un corazón gaditano Que te vi a decir tío, lleno de mi alma y de mi sentido Que ahí busca tu sapo, que el tiriti trance quedó vacío Pero como la marea sube y baja nunca se va Tiritan, torrotan, aquí en calle eres inmortal Tiritan, tarratan, tirritan, tarratan, aquí en calle eres inmortal Tiritan, tarratan, tirritan, tarratan, aquí en calle eres inmortal Chano, 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 matemático del compás con un corazón gaditano Chano, 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 matemático del compás con un corazón gaditano Chano, 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 matemático del compás con un corazón gaditano Matemático del compás con un corazón gaditano Chano, 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 tarratan Chano, 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 chano Amén.